Ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para darle la bienvenida a un gran, gran columnista, un gran analista político y amigo, amigo de este espacio, Norman Perl. Norman, bienvenido, bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias, querido Toño. Pues es un gusto, es un gusto nuevamente estar contigo, estar sin censura y estar con la posibilidad de hacer algún comentario que pudiera enriquecer la narrativa, que es tan grande, ¿no?, en política en nuestro país. Estoy obviamente muy entusiasmado con este paso que ha dado el presidente López Obrador al nombrar a Luisa María Alcalde como secretario de Gobernación. Eso es un paso también a la renovación generacional que tanto demanda este país. ¿Qué te parece que comenzamos con eso? Ya que el tema se va a centrar en figuras importantes de la política, específicamente mujeres que están haciendo un hito en la historia de México. Pero empecemos con el caso de Luisa María Alcalde, querido Norman, que en efecto, bueno, pues es una política muy joven, 35 años tiene Luisa María Alcalde. Hoy el presidente López Obrador insistió en la necesidad de ese cambio y relevo generacional. Habló del buen papel que ha tenido Luisa María Alcalde, no solo como legisladora, como abogada, sino como secretaria del trabajo. Uno de los momentos interesantes de la mañana es que diga, bueno, si estoy seleccionando a Luisa María Alcalde es porque ha funcionado muy bien como secretaria del trabajo. Con ella conseguimos precisamente aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Se han conseguido muchos éxitos en materia laboral. Ahora queda ella en la recta final de la Secretaría de Gobernación. Lo que sí es una realidad, Norman, es que pues es la segunda de a bordo. Para muchos este es un puesto que requiere de muchísima experiencia. En su momento sí se justificó que fuera la doctora Olga Sánchez Cordero, por supuesto que Adán Augusto López. Y algunos podrían tener algún tipo de dudas sobre la experiencia que, insisto, no ha tenido muy buena gestión, pero la experiencia que pudiera tener esta joven política de 35 años. Mira, yo creo que no se le puede tener temor a la juventud, ¿no? Y menos a la inteligencia. Yo creo que aquí se conjugan un par de características que tiene esta joven funcionaria. Y bueno, entender y aceptar que ha dado un gran resultado en la Secretaría del Trabajo. Los logros van más allá de un recuento de tres cosas, ¿no? Es decir, creo que ella tiene ese derecho, esa posibilidad, a diferencia de otras personas que se pueden estar asumiendo como merecedoras de otro tratamiento. Toño, ¿y sabes a qué me refiero, no? Sí, sí, exactamente. Creo que es importante que vaya.